Hola gente, aquí andamos en el parque, bueno aquí en el río, venimos a dar una vuelta aquí en el río, llegamos a la liga, vean cómo bien se ve, se ve maravilloso, pero bueno, igual hoy creo que no más va a hacer un short clip de lo que más o menos queríamos hablar, o at least I wanted to talk about, just a little short clip, some of us are getting cameras, so some of us are going to start vlogging here in a few, I think Greg said he's going to start going out to shows and trying to record a lot of that, so there's that, me I still got a lot of things to do right now, but I got cameras and everything, so I might try to upload a video here and there, pero pues ahí se verá, ahí veremos poco a poco, pero pues hoy como no tenía nada que hacer, ni ir a las tiendas, ni hacer nada, me vine al río a traer mis chapulinas un ratillo y al rato a ver que si voy a hacer un video, no sé, so this might just be a short, you know, explaining what yada yada, pero igual pues ahí está el pedo, pero yeah, ahorita ando esperando que mi carnalillo y primo lleguen, pa que nomás te digo, vine, vamos a dar una vuelta aquí al río, just came to hang out for a little bit, I got the grill right over there, as you can see, but yeah, I'm just waiting on them, and there's my dogs, they're just chilling, como les dije, venimos al río a dar la vuelta un ratillo, a ver, a ver que pedo, it's nice today, it's nice and hot. Que bole, que bole, miren que ya andamos en la pinche grill. Hey bitch, I didn't get your mouth. Ahora yo fui al cocinero, miren, que bellezas, papas. Ahí están los doggies, coco, ahí está el primo, primo, y ya se quemó este, saquémoslo, saquémoslo, saquémoslo. Ah, así están más perrones, mira bo, como dice, bo se pote, como dice? Bo cerote, bo cerote, se nos quemó los panes. ¿Vos como putas, me dijiste que te llamabas? Vos pitao. Vos pitao. Lo chequen, leida, qué chulada. Tengo que dar una vuelta aquí en el río. Entienden? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Pulos fundillos! ¡Miren como se la quisiera llevar como yo! ¡Pulos fundillos! ¡In el pinche USA! ¡Delusa! Hablando puro pinche sick English cabrones! What's up man? Saluda ya para el pueblo, para el rancho What's cooking? What's cooking? What's cooking? We got a whole roll of paper A whole roll of paper Dumbass Today we got like a whole roll of Five dollar tickets We're gonna scratch them all We gonna see what we pop What we get If we get rich off this bitch And we stop working Or if it's just another Another fun little video But it's hard to record and shit So we'll see what's up We got them all in a row Look at them Whoa Look at that Damn! Three hundred dollars worth of tickets Right there boy Damn! Well Wish us luck Let's see if we gonna put them a little bit We'll see you guys That's right So yeah We got a lot Bueno mi gente ya Casi acabamos Bueno ya acabamos mejor dicho Ya nada más yo me faltan Dos más Y al primo aquí le faltan dos más Aquí están todos los que hemos ganado Y vamos a contar ahorita A ver que le sacamos Que tanto le sacamos esta mierda Si es que le sacamos algo o no le sacamos nada Ay a ver que pedo Que hula mi gente Miren ya terminamos de desguñar todos Y right now we're about to head off to the store I'm tired as fuck But shit we're about to head off to the store This is like the cash wise and this is like the ticket wise The cash wise we got more than that And the ticket wise Now we're gonna change them all in different stores And we're gonna see what's up Vamos a ver a ver que Vamos a cambiarlos en diferentes tiendas también No vamos a cambiarlos todos en uno No es de que No vaya a dar mala suerte o algo Oh ya sé Entonces los de ti mismos tickets Aquí en el este Donde lo agarramos los primeros tickets Lo voy a cambiar ahí Y a los de los otros O ya sé No sé Déjame Vamos a ver Porque el pedo es Agarraremos tickets para atrás O ya nomás agarraremos el cash No sé Déjame Te voy a ver Ese va a ser el pedo Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono ¿Cuál quieres ser el último? Le digo Déjame 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 Ahí está Ahí estoy Vamos a ver también esto Pero Este presente Te va a ser Como unos Unos 100 No sé Si agarrar otra vez El dinero para atrás O otra vez Reinviertelo En Tickets Pues no sé Tú sabrán La feria fue tuya Que teléfono Bueno Deja ahorita A ver si es que me dejan Si no ¿Qué te vas a hacer ¿Qué te vas a hacer, mate? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Para? ¿Te vas a hacer? ¿For... ¿Por... ¿What? ¿Por... ¿Por qué? No sé ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer? ¿Nos sabes? ¡Gracias! ¡Que te valga madres, wey! ¡I don't give a shit, man! ¡Que coma mierda! ¿Que casa? ¿Quién sabe que eres? Y dice, ay, yo no mexico, anda grabando y no sé qué pedo Le digo, ¿qué? Le digo, es mi compa y ¿qué? Dice, oh, es que no sé si andaba grabando o qué Le digo, no, le digo, ¿puede grabar o qué? ¿Y un pedo o qué? No, no, dice, no, no sé Dice, ahí tengo mi niña y dice, no sé si andaba grabando No, wey, le digo, nada pedo ¡Que coma mierda, hijo de la verga! Bueno, mi gente Went to this gas station and I don't know, somebody said Had a little problem with my cousin Doing a little filming, but Whatever, people are people I don't give a shit though But, mira, we got more More tickets, so Let us finish this I don't think I'm gonna record Or we're gonna record doing those We're just gonna scratch them And see what we get And from this point I ended up winning $100 For one ticket And I ended up investing $200 To get a whole row And out of that row So, I think we made So, I think we made On the cash phone we made $170 So, I told her to give me $100 back And do the rest in tickets And then I think it was $27 in tickets Or $25 So, we ended up doing $25 in tickets So, in total, I don't know But, in total, we spent I put $200 of my money So, I came back $100 So, in total, we spent $100 So, right now We have to make back $100 In order for us to be Back even Or break even With whatever But, I'm not gonna record this Because the cameras are a little over-heating But, ahita Alright, so we'll be back In probably a while Pero, pinche gente Que huele, mi gente Ahora ya cambio ahorita Un poquito La, la cámara Como Se nos acabó La batería del 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 Sony Entonces, vamos a agarrar otro El GoPro Pero bueno Miren Lo que digas Ganamos gran cosa Es un tickets Y slash money Es también son tickets So, ahorita vamos a ir a la tienda Y, vamos a ir a ver Ya que Nos devuelven Y, yo creo que de esta Alright guys, so Yo no le hice nada Y, no nos vimos grabando todo este pinche tiempo Chet, man Si, o no? No Si, porque hace ratillo como que si, wey Pero ahorita no se, wey Como que le puse mi dedo ahí Para que se prendiera de nuevo Y creo que se metía en esa madre, wey Con tres gravatas Con tres gravatas Si, 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 wey 29, 22 29, 22 29, 22 Ya, ya no mas esto Yo creo que ya estuvo Ay, wey Ay, wey Vi en el carro Ay, wey No, machi Ya se huelieron Las hamburguesas A hacer ratas, wey Pues, yo creo que ahí ya estuvo lo del Lo del video Ya se huelieron No sacamos mucho Ya no mas sacamos unos tickets Ahí fue lo del video Sacamos, gastamos 300 dólares Ganamos 100 Le invertí 200 De ahí volvimos a ganar 100 Y ya no mas gastamos 100 En la, toda la resto de mierda Total gastamos Perdimos 100 100 dólares Bueno, técnicamente ganamos 100 Pero como nos hicimos Y nos picó la pulga Dijo el otro Y quisimos hacer tanta mierda Pues, perdimos 100 Saliendo desde el día Pero igual Yo creo que ya estuvo Se acabó el día Bueno, se acabó este video Que les parece La coca de la uza Un de Wendix Un de Wendix Un de Wendix Un terreno No, ya me enteran Un de estos Jajaja 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 Ante Wendix Hey, un terreno es de estos No tiene que matar Quiere ir los sentimientos Quiere ir los sentimientos Y por mí, ¿ Es sensible Los sentimientos Tienes con descarll curious Gracias. Gracias. Tú me quieres ir a sentimientos. ¡Grosero me quieres!